hola amigos que tal te saluda lenny mendoza de acá de todo el equipo de drywall hogar especialistas hoy te vamos a compartir por acá un rato cómo hacer un cuarto de drywall específicamente cómo hacer la estructura del techo cómo hacer los tijerales un reticulado que vamos a compartir un poquito de este proyecto que estamos haciendo por acá por el distrito de ate por salamanca bien vamos a estar por acá una media hora aproximadamente vamos a esperar a las personas que se vayan ingresando luego vamos a ir hasta cieneguilla ahí donde estamos haciendo otro proyecto también en el distrito de cieneguilla estamos haciendo una ampliación de una casa de campo sigue ahí te vamos a estar convirtiendo cosas muy interesantes pero pero hoy te vamos a explicar un poco sobre la estructura de los techos de drywall en la estructura de los techos para drywall así que vamos a cambiar la cámara me van haciendo sus preguntas me van haciendo sus consultas me van saludando por acá que pues les voy a estar resolviendo las preguntas en este momento que nos que nos encontramos ok voy a aprovechar rápidamente mientras se va ingresando por acá la gente en hacerles una invitación para que pues vayan al canal de youtube que ya llegamos a los 100 mil seguidores ya somos 100 mil en el canal de youtube así que vayan por ahí ahí es donde están los tutoriales completos ahí están los vídeos de inicio a fin a facebook a tiktok a instagram subimos partecitas subimos así cortitos porque después son redes sociales para entretenimiento considero yo no hay mucha gente también que probablemente aprenda mucho pero más es para entretenimiento y cuando ya queremos aprender algo más en profundidad cuando ya queremos aprender algo específico o queremos especializarse entonces para eso tenemos el canal de youtube en el canal de youtube está todos los todos los vídeos completos todos los tutoriales completos vayan por ahí ya llegamos a los 100 mil así que vamos a cambiar la cámara vamos a cambiar la cámara para hacer un recorrido primero luego te vamos a explicar los detalles ok les decía acá estamos en el piso número 12 de un edificio vamos a ver por acá miren a ver espero que no se me caigan ahí estamos frente a un parque y es el piso número 12 para subir ahí para subir los materiales pues ha sido todo un reto acá los chicos han hecho harto cardio han hecho harto ejercicio pero sí igual hemos hecho trabajo en el piso 12 en el piso número 17 corre bastante viento y ahora te vamos a explicar también un poco sobre la estructura desde luego acá en lima el clima no es extremo acá en lima pues el clima no es no hay huracanes no hay terremotos no hay no caen nevadas entonces así como en otros países donde los climas son mucho más fuertes es por eso que colocamos pues muchas veces perfiles livianos perfiles estructurales también colocamos techos livianos y justamente estamos construyendo acá justamente se construye con dragon en los últimos pisos con este sistema porque ya no queremos aumentarle de peso al edificio si bien es cierto es un edificio pues claro que soporta bastante peso pero si le hacemos de concreto entonces desde luego el peso va a ser muchísimo más las molestias el polvo también va a ser muchísimo más los permisos es todo mucho más complejo no cuando es de material noble o ladrillo y cemento ok es por eso utiliza la construcción en seco o el drywall el propietario acá tenía ya las paredes construidas a una media altura tiene las paredes construidas a un metro un metro un metro de altura entonces sobre eso se va a levantar las paredes ya de drywall donde todo el exterior estamos colocando las planchas negras y en uno que otro lado le estamos colocando la placa de fibrocemento pero en su mayoría se ha escogido acá para este proyecto las planchas las planchas de color negro que son las que tenemos acá estas la plancha rey exterior que trabaja bastante bien en climas donde no llueve mucho pero de todas maneras se tiene que colocar un buen empastado un buen pintado para el exterior al fin y al cabo al fin y al cabo el exterior lo va a proteger lo que es el justo ha venido por acá uno de los vecinos así que probablemente pausemos un ratito la transmisión en vivo vamos a ver por por mientras les voy respondiendo sus preguntas por mientras les voy respondiendo sus consultas a ver qué nos dicen por acá miguel soria parece saludos de san juan del río querétano méxico querétaro saludos saludos hasta méxico tenemos muchas personas que nos siguen de méxico a ver quién más está por acá vamos a ver vamos a ver saludos por ahí dejen sus preguntas de sus consultas por acá está nico jonathan eduardo pedrito les comento un poco el día jueves el día jueves tenemos una capacitación una capacitación de los fabricantes por acá por un hotel en miraflores se llama innovaciones en el sistema constructivo seco innovaciones en el sistema constructivo en seco el día jueves así que ahí le vamos a estar compartiendo algunas cositas también posteriormente en otra transmisión en vivo que hagamos probablemente el día viernes o sábado así que ahí tenemos una toda la mañana toda la mañana vamos a estar en una capacitación de nuevas cosas nuevos productos nuevos materiales para la construcción en seco que está saliendo bien cosas interesantes cosas interesantes que se vienen a ver cambiamos de cámara listo lo continuamos les decía todo el exterior le estamos mandando las planchas negras y también la placa de fibrocemento ok esas dos esos dos tipos de planchas son los que estamos utilizando para acá les quería preguntar comenten por ahí si es que me están viendo bien en buena calidad porque a veces los datos los datos en alta calidad se van y la transmisión en vivo se pone bastante bastante mal voy a abrir la transmisión en vivo por acá en el otro celular para ver si es que se está si está saliendo bien o no sí ok ok ya procedan nomás procedan 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 sí creo que sí se ve bien creo que sí se ve bien comentenme si me escuchan bien si es que me ven en buena calidad porque pueda que me vean en calidad bastante mala porque he hecho como dos transmisiones en vivo anteriormente y la calidad sale sale horrible básicamente pues por los por los datos por el internet que baja la velocidad miren ahora les vamos a explicar para comenzar hoy les decía les vamos a explicar un poco cómo hacemos la estructura para el techo para un cuarto de drywall pero puede ser también para un departamento para unas habitaciones ok entonces le vamos a explicar un poco sobre cómo hacer los tijerales cómo colocar los omegas cuando hay muchas distancias bien es muy importante así que prepárense porque le vamos a compartir datos muy interesantes cuando una vez que tenemos ya las paredes construidas una vez que tenemos ya las paredes construidas entonces el siguiente paso es empezar a colocar los tijerales ok los tijerales es la estructura que soporta el cielo raso para las digo el techo para las lluvias es lo que te soporta el techo para las lluvias y es lo que te soporta el peso del cielo raso el peso para los paneles de yeso bien el peso para los paneles de yeso entonces hay que colocarle una muy buena estructura y vamos a subir por acá acá miren ahora vamos comenzamos comenzamos por los tijerales explicando también los tijerales le estamos colocando cada qué distancia están colocándole ronny cada un metro exactamente los tijerales estaba mandando cada un metro de distancia ahí está en este lado ya que están los tijerales porque el otro lado todavía falta un tijeral acá al costado pero en este lado ya están los tijerales cada un metro bien un metro le puedes colocar también cada 80 centímetros cada 60 centímetros bueno depende del presupuesto pero nosotros en una calidad que manejamos en calidad superior le colocamos cada un metro en calidad prima por ejemplo le colocamos cada 80 centímetros aparte una vez que va a los tijerales cruzados van los omegas tanto en la parte de arriba con la parte abajo es lo que vamos lo que te vamos a explicar hoy también cómo colocar los omegas pero si te fijas vamos a ver acá si te fijas en sentido contrario si en sentido contrario o en perpendicular a los tijerales le estamos colocando un reticulado o una viga reticulada ok por qué razón estamos colocando al medio una viga reticulada porque entre canto y canto hay ya mucha distancia bien tenemos 6 metros 30 desde allá hasta la otra punta del tijeral tenemos 6 metros 30 en este caso pero tenemos casos también o nos encontramos casos de que está cada 7 cada 8 cada 10 metros de distancia y para eso es que le colocamos esta viga reticulada igual armado con los parantes con los parantes del driver como con los perfiles con estos perfiles con los perfiles de 3 pulgadas y media u 80 y 89 89 milímetros y el espesor puede ser el espesor de 0 90 o espesor de 0 45 depende depende al plano estructural que te mando depende del requerimiento depende al peso que va a ir encima por ejemplo si va a ir un techo pesado entonces hay que colocarle parantes estructurales parante de 0 90 pero si va a ir un techo liviano entonces los parantes de 0 45 te trabaja bien los parantes de 0 45 te trabaja bien en este caso nosotros vamos a colocar los techos de fibra vegetal ecológicos encima le vamos a colocar los techos de hondula en que son muy livianos si es muy diferente por ejemplo colocarle arriba un techo de ladrillo pastelero que son súper pesados los techos de ladrillo pastelero por eso que no nos gusta usarlo aparte de que con el tiempo te absorben el agua con el tiempo el ladrillo pastelero también se deteriora se descascara se hace polvo encima y eso ya te empieza a chupar la humedad cada vez que llueva como no tiene pendiente entonces ahí se emposa ya más riesgo de que se te filtre el agua por debajo del ladrillo pastelero se te meta el agua hacia el cielo raso es ahí donde acá nosotros vamos a colocar un techo bastante liviano el techo de fibra vegetal ecológica ya muchos lo conocen en la marca ondulain o hay otros igual hay otras hay otras marcas y para eso es que a la mitad a la mitad de la distancia más larga le estamos colocando esta viga reticulada que es un parante arriba un parante abajo y los cruces ok los cruces o estos triángulos que se forman mira un parante acá luego viene el siguiente en diagonal entonces al hacer esos triángulos le dabas le da bastante fuerza esos triángulos trabajan como como por separado resisten fuerza por separado esos esos triángulos que se forma a las celas vigas reticuladas o a las celos tijerales igual acá también en este tijeral por ejemplo miren a ver acá este mismo estos triángulos que se forman resisten muchísimo peso tienen muchísima fuerza ok es por eso que los tijerales funcionan bastante bien o las vigas reticuladas funcionan bastante bien para el peso ok ahí la viga reticulada entonces al colocar esta viga reticulada al medio nos aseguramos de que esta distancia larga que tiene este ambiente o los tijerales no se te pandee no se te asiente podemos caminar encima podemos caminar se le puede colocar un techo más pesado o cuando o cuando se venga a hacer mantenimiento entonces va a estar más seguro ante los pandeamientos va a estar más seguro ante los sismos también ok ahora para soportar para soportar esta viga reticulada le estamos agregando claro hay aún parante y acá también estamos agregando otro para este parante esta parante tiene que bajar hasta acá abajo el de ahí porque si no va a estar va a estar al aire igual así como está acá por ejemplo mira acá este esta viga o este tijeral esta viga reticulada está sosteniendo en un parante bien listo algo que me olvide de explicar ronny para allá claro ahí está exacto ahorita que le vamos a colocar los omegas ahorita que le vamos a colocar los omegas para que los no se muevan ya los tijerales ya va a tener un poco más rigidez y vamos a subir vamos a subir y ya está ok ok bien eso se hace por ejemplo como es como decía por acá ron en distancias largas no distancias de más de 7 8 metros así bien otro punto otro punto miren vamos a ver vamos a leer sus preguntas por acá mejor luego seguimos preguntas consultas a ver a ver está por acá nos están saludando desde méxico ok a ver a ver a ver a ver listo amigos vamos a seguir explicando un poco más de detalles por acá por acá por acá ya vamos a cambiar la cámara hemos comenzado a explicar por el techo pero ahora te vamos a explicar un poquito sobre las paredes miren en este caso si ustedes se fijan acá le estamos colocando bueno le vamos a colocar doble pared a ver a ver si por acá encuentro ahí ya que esta es una pared ancha es una pared de 17 18 centímetros una pared es una pared ancha de 18 centímetros para la pared de concreto ahora si le colocamos si le colocamos una pared de drywall solamente una pared de drywall va a quedar un pinto va a quedar este pinto o bien para adentro o bien para afuera pero en este caso hay muchos propietarios de que no quieren que se vea ese pinto si queda interiormente se ve antiestético se vea mal si queda exteriormente el agua cae acá y se puede meter ahora hay formas como sellar también se le coloca nosotros por ejemplo le estamos colocando un pegamento que se llama aqua protect aqua protect que es un aditivo adherente que se adhiere bastante bien al concreto al drywall a la placa de fibrocemento entonces por ahí se evita de que se mete el agua ahora en este caso en este caso lo que vamos a hacer es colocarle doble pared le vamos a colocar una pared acá con los parantes de 38 milímetros y los rieles de 39 que están por acá miren acá estos son los rieles de 39 y parantes de 38 o de una pulgada y media parantes y rieles de una pulgada y media más conocido realmente esto utilizamos para hacer detalles para hacer figuras pero también se puede utilizar para hacer paredes falsas bien acá miren vamos a explicar acá un detalle por ejemplo acá tenemos esta es una pared medianera esta es una pared medianera que pues la mitad le pertenece al vecino no podemos tomar esa mitad entonces tenemos que tomar a partir de la mitad para acá adentro entonces está agarrando la pared de drywall una parte nada más de la pared de concreto y luego queda un vacío y se está completando con una pared delgadita que es una pared básicamente para recubrir nada más con los parantes de 38 38 milímetros con los parantes de una pulgada y media y estos mismos parantes delgados le vamos a colocar acá adelante de la pared principal también solamente para decoración es como una pared decorativa es como una falsa pared eso lo vamos a hacer en todos estos lados en todas esas paredes de acá en todas las paredes de allá bien ahí está ahora que más las los parantes a ver acá está cada 61 centímetros ven acá les vemos cada 61 centímetros pero en este caso acá a ver acá tiene 47 centímetros porque le vamos a montar le vamos a montar un parante para los tijerales le vamos a montar un parante para los tijerales acuérdense lo ideal es que vaya cada 40 centímetros 40 centímetros así como a ver por acá que está un poco más cerca así en este lado que vaya cada 40 centímetros nosotros ofrecemos en una calidad en una calidad de premium cada 16 pulgadas pero tenemos opciones hay opciones hay opciones si pueden colocarle todo cada 40 centímetros puede mucho mejor ahí está vamos avanzando con la viga reticulada ok yo creo que mientras uno va terminando vamos colocando los omegas ya no se podría ya sí de una vez vamos a proceder Brian podría ir terminando los los omegas los omegas los omegas arriba para el techo y para el cielo raso ok amigos no se olviden de ir al canal de youtube ya somos 100 mil en youtube ¿sabían eso? ahora vamos a ver sus preguntas sus consultas por acá había una pregunta a ver eliminar ok bien ajá ya entonces ya te hemos explicado un poco sobre los tijerales que le colocamos cada un metro en otra calidad que manejamos también le colocamos cada 80 centímetros y luego le vamos a colocar los omegas ahora para colocar los omegas tenemos que primero poner en ambos extremos una guía o le digamos un muerto o un parante ¿no? un parante o es como una guía para que asiente el omega ok así como acá miren en este lado bien miren ¿por qué? porque en el extremo en la pared final ya no va tijeral en la pared final ya pues está la pared ¿no? o en en el abismo ahí ya está ya la pared ya no va tijeral es por eso que tenemos que colocarle un parante un parante de canto a canto también le puedes colocar un parante de tres pulgadas y media le puedes colocar un riel de una pulgada un parante de una pulgada y media cualquier perfil en realidad funciona nada más es lo que cumple la función es de soportarte el omega ahí se va a sentar el omega y acá abajo igual en esta parte de acá abajo también hay que colocarle un parante puedes colocarle un riel de preferencia de preferencia hay que colocar un parante porque la aleta es un poco más ancha que la riel acá entonces tienes más espacio para que te ingrese la plancha y para que acá abajo igual porque acá va plancha de la pared y va plancha del cielo raso y el riel muchas veces es menor la aleta del riel es más corto en cambio la aleta del parante es más ancho es por eso que te facilita al momento de emplacar te facilita si es que le colocas los parantes en vez de abierlos ok omegas omegas Ronnie claro claro a ver es para tu tijeral exactamente así es como así es como unimos mándale mándale así es como unimos los dos parantes para preparar el tijeral ok más o menos el traslape de cuánto es 60 centímetros de 80 a 1 metro ok entre 80 a 1 metro hasta 60 podría trabajar o no trabajaría si yo creo hasta 60 hasta con un traslape de 60 te podría trabajar bien hay muchas veces también de que te abren el parante con un martillo pero nosotros le colocamos así nomás uno solo para que vaya pasen un parante para que caen 10 pesos un parante entero bájalo no se vaya a caer ahí se va a caer ajá exacto los omegas los omegas a ver que nos dicen por acá daniel rascón ramiro nos dice saludos hasta que claro soporta el tijeral sin puntal en el centro mira normalmente trabaja 6 metros trabaja tranquilo 6 metros que es un parante entero puede soportar pero como te digo mucho depende del peso del peso que va a ir encima si es que le colocas un techo liviano entonces te va a trabajar si colocas un techo más pesado entonces ya tienes que reforzar pero 6 metros trabaja bien 5 o 6 metros más de 6 metros entonces ya le puedes colocar un reticulado en este caso tenemos 6 metros 30 aparte en la parte de adelante también va a ir la canaleta es por eso que lo estamos reforzando con una con una vía reticulada ya vamos no te digo con con Brian con Brian los dos donde de donde van a comenzar ah de acá adelante no Colón a la mano con un parante para afuera. Colomera va a pasar ahora. Saca, se lo saco. ¿Saco? Si. Solo con un parante. No pasa. Claro. Ya. Saca. Aquí lo saca. Aquí lo saca. Tienes de ahí y apuera. Lo saca en la escalera. Lo saca en la escalera. Lo voy a bajar. Lo saca en la escalera. Lo saca en la escalera. Ponte pa allá. A la espalda, ¿no? O Putnam... algún sino... lo saca en la escalera. ¿Vale? Pues lo saca en la escalera. Lo saca en la escalera toda la escalera, con un arroz. Lo saca en la escalera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya. Ok, 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 ok. Siguiente pasión. Siguiente pasión. Ya, vamos. Entonces, los omegas. Vamos a explicar un poquito de los omegas. Acá. Les decía. Estos son los omegas que utilizamos tanto para el techo y como para el cielo raso. Básicamente que va en sentido contrario a los tijerales. Bien. Hay dos tipos de omega. Están los omegas de 0.45 y están los omegas de 0.90 o los omegas estructurales. Hay mucha gente y yo entiendo perfectamente que en otros países utilizan los omegas estructurales para sentar el techo. Ok. Que es una opción, digamos que la ideal. Ahora, como les decía. Acá nosotros tenemos un clima bastante estable. Nosotros tenemos un clima donde llueve muy poco. Donde no hay tornados. Donde no hay pues, no hay gotis. Y es por eso que le colocamos los parantes livianos, los parantes 0.45 y sin ningún problema. Ok. La mayoría de personas que nos dicamos esto, pues utilizamos los parantes livianos. Pero también se puede utilizar, perdón, los omegas livianos. También se puede utilizar los parantes, los omegas estructurales. Los omegas de 0.90. Ok. Gracias. 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 Ya. Entonces, a ver. La modulación de los omegas, vamos a explicar rápidamente. La modulación de los omegas para colocar el techo de onduline. Ok. El otro día hicimos un tutorial de cómo colocar estos techos. Pero no habíamos explicado cómo colocar al detalle los omegas. Ahora, acá estamos viendo con los chicos de que tienen que salir. El primer omega le mandamos acá a 1.22. Miren. Desde allá, desde el parante. 1.22. Que es en la aleta o en el filo del omega. Ok. 1.22. Y después, porque el techo va a salir 5 centímetros antes, ¿no? Después de la plancha. 5 centímetros. 5 centímetros antes, porque tiene que dar un pequeño espacio para la canaleta. Ahí, allá, en el extremo va a ir la canaleta oculta. Pero, el filo del techo te queda justo a la mitad de la canaleta. Bueno, en la mitad hay un poquito más. Entonces, le vas a mandar 1.22 desde el extremo. Y el siguiente va ya cada 61. Ok. Miren acá. A ver. El siguiente le mandamos ahí, cada 61. 61, si lo quieren poner de eje a eje. O igual, de extremo a extremo también. 61. Está ahí. De filo a filo, 61. O de eje a eje, 61. Es lo mismo. Ok. Y así sigue lo siguiente. Entonces, partimos. El primero, le colocamos 1.22 desde el extremo. Desde luego, acá va a ir otro omega, ¿no? Acá va a ir otro omega, a 61. Luego, va a ir un omega ya en el extremo. Adelante. Casi en el filo del techo. Del filo, un poquito más adentro, ¿no? Entonces, va a ir uno acá. Otro acá. Y el otro a 1.22. Sino que, no le estamos poniendo acá porque todavía acá hay un corte, ¿no? Esto se va a colocar al final. Luego, va acá a 61. El siguiente, 61, hasta el final. Probablemente, el último ya no te cuadra a 61. Ahí es a donde mande. El traslape. A ver. Manda. Ahí está. Los tornillos que le mandamos es a ambos lados de la aleta del omega. ¿Sí? Ambos lados de la aleta del omega. Eso, por eso es que nos gusta utilizar los omegas. Porque calzan perfecto en el tijeral. Le mandas un tornillo a cada lado y te queda totalmente sólido. Te amarra todos los tijerales. Ya se te va haciendo una sola estructura. Te amarra todos los tijerales y te va haciendo una sola estructura. ¿Ok? Dos tornillos siempre. No hay que ahorrarse los tornillos. Y el tornillo que le ponemos es el 716, punta fina, porque es estructura liviana, fuera a punta broca, si fuera para antes de 0.90. Los parantes estructurales. Y son los tornillos zincados. Bueno, los tornillos zincados. En este caso utilizamos los omegas que tienen una altura de 2 centímetros y medio. Acá. 2 centímetros y medio. O una pulgada. Una pulgada de altura. 2 centímetros y medio de alto. Hay omegas que son más chatitos. Hay omegas que son más bajitos. Esos omegas si ya son demasiado débiles. Esos omegas se tienden a pandear. Se puede utilizar para otros. Para otras cosas. Pero para lo de acá no es recomendable. ¿Qué más? El traslape. El traslape de los omegos si lo puedes colocar también cada 60, cada 80 centímetros. Pero nosotros acá le estamos colocando un traslape mucho más grande. Le estamos colocando un traslape de ¿cuánto? Un metro. Un metro veinte más o menos. Porque de nada no sirve de que sobre retazos. Si te sobran retazos de menos de un metro. Si te sobran retazos de menos de un metro ya no lo puedes utilizar en otro lado. Ya no lo puedes utilizar en otro lado. Es mejor que se utilice todo acá los omegas. Hay que botarlo ¿no? Ahí. Ahí estamos utilizando por ejemplo. Dos omegas se están entrando. Y tenemos un traslape de en promedio un metro. Un metro de traslape. Ok. Pero les decía. Puedes colocar un traslape de 60, 80 centímetros. Te va a trabajar bien. En este caso le estamos colocando esta distancia. Porque si no nos sobraría un omega de 60 centímetros. De 50 y no se utiliza en nada. Se desperdicia eso. Y acá podemos ver claramente. Tijerales cada un metro. Omegas cada 61 centímetros. Y un reticulado al medio en forma perpendicular a los tijerales. Un reticulado al medio en forma perpendicular a los tijerales. Para darle consistencia. Para darle rigidez. Para evitar pandeamientos. Ya que es una distancia larga. Es una distancia que tenemos acá más de 6 metros. Es 6 metros 30 exactamente. Y ahora sí. Ahora sí. Síguelo, síguelo, síguelo. Ajá. Dale. Bien. Ya estamos acá abajo nuevamente. Hagan sus preguntas. Hagan sus consultas. A ver. ¿Qué nos preguntan por acá? Ya quedó, ¿no? A ver, espérate. No te muevas. Ya, entonces. Ahí va la prueba. Lo que les decíamos. Esto es. Por ejemplo. Acá. Uno de los chicos. Uno de los chicos. Y ya subió acá encima. Eso es lo que le llaman a algunas personas también. La Cruz de San Andrés, ¿no? La Cruz de San Andrés. O la Fuerza de Poder. También hay tantos nombres que le ponen por ahí. Entonces. Eso. Vamos. Vamos a quedarse un poco inmóviles para la foto. Ahí. Esto. Ya. Entonces. Ahí podemos ver, por ejemplo. De que esta es una estructura liviana. Es un paréntesis de 0.45. Que les decía. También puede ir con paréntesis de 0.90. Pero acá le estamos colocando para el 0.45. Y. Soporta. Bastante peso encima. Soporta peso sin ningún problema. Vamos acá del otro lado. Hacer otra toma. Exactamente. Ahí. Ahí está. A ver. Párate derechito. Ajá. Esa es la. A ver. Ahí. Exacto. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí está la demostración. De que. Soporta peso. De que no va a haber ningún problema. Ok. Eso es lo que. Lo que hemos hecho. Tijerales. Y como es. Un tijeral. Un tijeral grande. Más de 6 metros. Le hemos colocado. Una viga reticulada. Ok. Y ahí vemos. De que está trabajando. Bastante bien. Ok. Amigos. A ver. ¿Qué más le podemos explicar? Allá. En los tijerales. En las uniones. En las uniones. De los parantes. A ver. Por acá. Acá. Las uniones. Las uniones. De los parantes. Las uniones. De los. De los parantes. Para los tijerales. Miren. Las uniones. De los parantes. Para tijerales. El traslape. Que le estamos colocando. Es cada. Ya. A ver. Repetimos. Repetimos. Porque si no. Iba a salir con voz de fondo. Le decía. Los traslapes de los tijerales. Los traslapes de los parantes. Para los tijerales. Acá tenemos. Una distancia de cuando. 70 centímetros. Sí. 70 centímetros. 80 centímetros. 80 centímetros. Entonces. Hay personas. Que lo que hacen es. Abrir. La aleta. Del parante. Con un martillo. ¿No? Con el pico del martillo. Pero nosotros. Prefieremos colocarle así nomás. Porque si no. Va a debilitar un poco. El parante. Entonces le colocamos así nomás. Metemos un parante. Dentro del otro parante. Y te queda bien. Ok. Y ya está. Entonces. Creo que nada más. Creo que eso es todo. Sobre la. La estructura. Vamos a hacer un pequeño. Resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen. Acá les decía. La estructura. Para el techo. Los tijerales. En este caso. Le estamos colocando. Cada un metro. También puede ir. Cada 80 centímetros. Cada 60 centímetros. Depende del requerimiento. Depende del presupuesto. Depende. El tipo de techo. Que va a ir encima. Ok. En este caso. Le vamos a colocar. Un techo de fibra vegetal ecológica. Que es bastante liviano. Después. Va a los omegas. Encima. Para el techo. Para que siente ya la cobertura. Y también depende. El tipo de cobertura. Acá le estamos colocando. Los omegas. Cada 61 centímetros. Porque va. Igual el techo de fibra vegetal ecológica. Si va a un techo de a los 5. Por ejemplo. Puedes colocarle más distancia. Puedes colocarle cada un metro. Cada un metro 50. Ok. Y si es techo de manto asfáltico. Que va con los tableros. No le puedes colocar cada 60. Hay que colocarle cada 40. O cada 16 pulgadas. O 40.7 exactamente. Luego. Los omegas. Que le vamos a colocar debajo. Van cada 16 pulgadas. Eso sí. Es obligatorio. No puedes colocarle cada 61 centímetros. No puedes colocarle más de 16 pulgadas. Más de 40.7 centímetros. Y después. Está una viga reticulada. O la cruz de San Andrés. Que va por el medio para reforzar. Y evitar pandeamientos. En esto ya podemos caminar encima. Como estamos viendo por acá. Ok. Nada más amigos. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más nos estamos olvidando? Igual acá. Para hacer los tijerales. Le mandamos cada 60 centímetros. Y van los cruces. En diagonal. Para hacer en forma de triángulos. Entonces. Estos triángulos. El otro día me estaba explicando. El ingeniero estructural. De que trabajan por separado. De que trabajan. Por separado. Y te resiste muchísimo peso. Son especialmente para soportar. Para soportar cargas. Ok. Vamos a ver. Sus últimas preguntas amigos. Sus últimas preguntas. Hola. Una consulta. ¿Cómo calcular la caída del tijeral? A ver. Coméntenme por ahí. ¿Qué tal me ven amigos? Si es que me están viendo. Si es que me están viendo. Claro. O si me están viendo bastante mal. Coméntenme. A ver. Quiero ver por acá. Quiero asegurarme también. Vamos a ver. Vamos a ver. Cambiar modo. Háganme sus consultas. Que ya estamos terminando amigos. A ver acá. Ahí. Ahí. ¿Qué pasa si se ve? ¿Qué pasa si se ve? ¿Qué pasa si se ve? No lo va a desmover el celular. No lo va a desmover el celular. Porque se cae. Se va a desmover el piso. Quiero ver si es que está saliendo. Aquí. Se ve bien. hay que decir. No lo ve si es. Porque se ve muy bien. no lo ve. 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 La cancha duro es normalmente para paredes exteriores, el duro para entrepisos también se puede utilizar, pero sobre una placa más rígida, sobre una placa de USB, por ejemplo, no reemplaza la placa de fibrocemento. ¿Qué me dice? Yo me la textra dice, ¿cuál es la caída de los tijerales? ¿Depende el lugar en realidad? Esta pregunta que estaba viendo, ¿cómo calcular la caída de los tijerales? Depende el lugar, por ejemplo, nosotros acá, que es un clima estable, le colocamos un 10% de caída, y ese es un punto importante. Bueno, gracias por hacerme acordar, porque eso no lo había explicado, y ahorita les voy a explicar brevemente, cómo hacemos la caída del tijeral. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar la cámara y te vamos a explicar. A ver, normalmente nosotros le damos el 10% de caída, ¿ok? 10% de caída. Vamos a ver si acá tiene el 10% de caída. Miren, si esta distancia, vamos a ver, primero vamos a chequear acá. Ahora van a pasar la prueba, si es que le han dado 10% de caída acá. Ahí, a ver, exacto, 75, 75 centímetros ahí, 75 centímetros. 75 centímetros tiene acá la parte más alta del tijeral. Ah, no, pues acá estaba fácil de colocarlo. A ver, vamos a ver. Me voy al lado más difícil, lo de... Ahí tiene 75 centímetros la parte más alta del tijeral. Y vamos a ver acá adelante cuánto tiene. Bien, y acá tiene... Ahí, 20, 26, 25 centímetros exactamente. Entre 25, 26 centímetros. 25 centímetros, 25 centímetros. En este lado. A ver acá. Ahí, 26 centímetros. Nada más que como está levantando acá un poquito, 26 centímetros, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este lado va a ir la canaleta, ¿no? Acá en este lado tenemos que darle una canaleta. Ahora, si fuera canaleta externa, entonces le puedes colocar inclusive parante, pegado con el otro parante. Pero es mejor que tenga una cierta distancia. Para que... Porque si la punta del tijeral es muy delgadito, entonces le quita fuerza, ¿ok? Es muy importante, es muy importante, es muy importante. Adelante, tiene 75 centímetros. Y acá tiene 25 centímetros. Ahora, si le damos 10% de caída, acá tiene 6 metros al 10%, 60. 60 más... ¿Cómo entiendes? 25. A ver, a ver. Ay, 25, 60, 85 debería de tener, ¿vale? Pero bueno, están en debe de 10 centímetros. Bien, la idea está en que tenga 10% de caída, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo simple. Si tienes de ancho 5 metros, entonces sacas al 10% son 50 centímetros. Si tu punta del tijeral tiene 30 centímetros, entonces la parte más alta tienes que darle 80 centímetros, y la parte más baja 30 centímetros, ¿no? Pero le damos 10% de caída. En la sierra o en la selva se le da entre un 20 a un 30% de caída. Un 20 a un 30% de caída. A ver, ¿qué más? Preguntas, 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 preguntas. Ok, amigos, nada más. Eso es todo por hoy. Ya nos estamos despidiendo porque de acá nos estamos yendo al proyecto que estamos haciendo en Cieneguilla, que es la ampliación de una casa. Espero pues les haya servido estos tips. Espero les haya servido la experiencia que tenemos, sea poca, sea mucha, pero pues eso es lo que nos hacemos, eso es lo que nos dedicamos en el día a día. Como les digo, no somos perfectos, nos equivocamos también, no lo sabemos todos, seguimos aprendiendo justamente el día de pasado mañana tenemos una capacitación toda la mañana de los proveedores por acá en una, es como una, una, una convención, y pues ahí seguimos aprendiendo cada día. que Dios me los bendiga y nos vemos, nos vemos dentro de una hora, dentro de una hora.